Este martes, 27 de octubre de 2020, los médicos de este país nos vemos obligados a iniciar una huelga nacional que nadie sabe cuánto durará en un momento de pandemia muy grave para nuestro país. Con un gobierno al que hemos tendido la mano mil veces y la ha rechazado. Con un ministro de Sanidad que no escucha, que no se reúne con los profesionales que tienen que sacar al país de la grave situación sanitaria en la que se encuentra. Hoy los médicos tenemos que iniciar una huelga nacional que no se convocaba desde hacía 25 años porque no vamos a permitir que ni este ni ningún otro gobierno desmantele la sanidad pública española. Una huelga que no queríamos iniciar y que este gobierno ha tenido en su mano evitar. Un gobierno que ha olvidado que en democracia se tiene que dialogar y llegar al consenso. No imponer, porque en medicina los médicos aplicamos lo que funciona, no lo que nos impone. Hoy los médicos tenemos que iniciar una huelga nacional ante lo que pone en riesgo la salud de todos los españoles. Y es el mayor atentado que se ha perpetrado a la sanidad pública española, a la seguridad de los pacientes y a nuestros derechos incluso como trabajadores. Hoy los médicos iniciamos una huelga nacional y avisamos de que no pararemos hasta que el gobierno y el ministro de Sanidad retiren el Real Decreto Ley 29 barra 2020, decreto de la infamia y que se den soluciones a los problemas que tienen los pacientes y profesionales en esta sanidad. Hoy iniciamos una huelga nacional porque hemos dicho basta ya. Señor Salvador Illa, señor Pedro Sánchez, en sus manos está la duración de esta huelga nacional que con su desprecio continuo a los médicos han provocado. Dialoguen y busquemos soluciones desde el consenso. O no pararemos. Ya no. Basta ya.